Semana de Halloween Bebé George Vesús Bob Esponja Que la batalla comience Nuevamente a ti me enfrento Con un estilo único Sabes que si me enfrentas te destruyo No me interesa quien yo me vaya a enfrentar Como rapero se que nadie me puede enfrentar Dime de que estas disfrazado Causas depresión Estoy seguro que tu traje es el peor Debes tener mucha mas actitud De los vampiros que he visto el peor eres tu Tus dientes falsos desde luego Porque tu disfraz es una baratilla Por supuesto Ven dime de verdad porque no asustas Es que no sabes lo que es un día de brujas Solo pregunto porque no intimidas Tu disfraz no da miedo Solo me da risa Tanto que hablaste la batalla anterior Y no pudiste derrotarme Porque soy mejor Piensa muy bien antes de hablar Tu estilo es copiado El me es original Como te puedes reir de mi disfraz Eres una calabaza y te queda fatal Yo soy un vampiro El que mas asusta Ideal para la noche de brujas Una calabaza nunca espanta De ti me rio Pero a carcajadas Si es es que ganaste la batalla anterior Pero mis seguidores dicen que no No importa cuantas veces me enfrentes Siempre venceré Nunca será diferente Cerro calabaza me tienes confundido Realmente lo que parece es un tomate podrido Pequeño cerdo te crees la gran cosa Pero siempre pierdes calabaza pestosa Comenta quien ganó Y recuerda suscribirte Si quieres ver otra batalla Da click aquí Y si quieres ver esta batalla Y otras batallas Pero en versión rap Da click aquí Te va a gustar 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 Te va a gustar